Me voy a quedar llorando Cuando te vayas Y así me voy a quedar Sufriendo, sufriendo Nomás por ti La hora de tu partida Te aproxima más y más Las horas están llegando Me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero Y tú me quieres también Así amorcito querido Que vuelve por nuestra vida Y eso ya se están animando por ahí los parejitos a bailar Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo Nomás por ti La hora de tu partida Te aproxima más y más Las horas están llegando Me dan ganas de llorar Y lloro es porque te quiero Y tú me quieres también Así amorcito querido Tú vuelve por nuestra vida Cuando te vayas de llorar Ganas de llorar No te vayas de llorar No me voy a quedar No te vayas de llorar